Bueno, déjamelo dejarlo en cuenta. Esa es una interpretación de un conjunto de antropólogos sobre un dato maya, que no tiene que ver con el fuego nuevo. Fíjense que si contamos a partir de 1507, el último fuego nuevo empezó, o el último ciclo de 52 años, es importante recargar la diferencia entre los conceptos. Entonces empezó en el 75. ¿Ok? 75 fue un año dos cañas, si lo medimos con cargadores postclásicos. Si lo medimos con los cargadores anteriores, cuando se celebra en la época del 1 con 1, entonces empezó en el 74. Hay cierta discusión entre antropólogos de 64, caramba, terminó en el 74 y empezó en el 75, es así de sencillo. ¿Ves? No hay problema en la correlación del paquete de atados de fuego nuevo. Y por supuesto, el siguiente va a empezar en el 27. Con una curiosidad, se va a atar simbólicamente y la ceremonia va a ocurrir en noviembre del 26. ¿Por qué? Porque el motivo astronómico de referencias ocurre inmediatamente, un poco antes del comienzo del año. Este fenómeno no es raro dentro del calendario. En el calendario vamos a encontrar diversos ciclos que tiene el cargador fuera en sí del ciclo. ¿Ok? Es algo complejo, pero no es raro. Y eso quizás lo estudiamos un poco más en calendario maya. Este... La correlación de las ruedas de atados. Fíjense que, por causa de los 13 días de desfase, entre 52 años vagos y trópicos, esos 13 días se van acumulando hasta completar el tonal Pobali a los 1040 años, ¿no? A los 20 ciclos de fuego nuevo. Eso nos permite correlacionar ya las ruedas de atados. ¿Qué cosa es una ruedas de atados? A ver. Para empezar, ¿qué es un atado? ¿Cómo se llama en la rueda? El atado. No, el atado. Siu morpili. ¿Qué quiere decir qué? Morpili. Atado. Siu años. Siu. Literalmente, un atado de años. Ese ciclo no se llama fuego nuevo. Se llama atado de años. Y mide 52 años. ¿Sí? Se relaciona con el fuego nuevo porque en ese momento se ataban 52 fuegos nuevos y se hacía una ceremonia grande. Pero no se llamaba ciclo de fuego nuevo, sino atado de años, para ser precisos. Pues bien. ¿Qué cosa es una rueda de atados? ¿Cuándo se amarra? ¿Qué cosa es un amarre o un atado en el calendario? A ver, esto se llama atado. ¿Por qué? Pero se siente así. ¿Por qué? Sí, pero dímelo más dramático. Más atado. Es una... Se amarran literalmente por lo menos dos cosas. ¿Qué se amarra aquí? Aquí se amarra el chiwitl de 365 días y el tonalcobalio. De 260 días. Este rota 73 veces y este rota 52 veces, obviamente. Y se amarran. Y se atan. Así que un atado necesita mínimo dos ciclos para poderse atar. Puede tener más. Ahora bien, si en lugar de quedarme únicamente con el chiwit, vago de 365 días, uso el chiwit rectificado de 365.25 días. Eso me hace una diferencia de cuantos días a los 52 años. ¿Por qué? Porque tengo un cuarto de día en excedente. Entre 52 o más bien por 52 es igual a 13 días. Para atar, entonces, el año trópico con el chiwit, vago con el tonalcobalio, ¿cuántos ciclos tiene que pasar? Tantos ciclos como hagan falta para que este 13 se me transforme en un 260. Y para eso, ¿qué tengo que hacer? Dividir 260 entre 13 y el resultado multiplicarlo por 52. ¿Cuántos años son entonces? Esa aritmética es muy básica. 1040 años. ¿En los cuales hay cuántos ciclos de 52 años? 20. 20. Cada uno de esos ciclos tiene su propio cargador. ¿De dónde sale el cargador? ¿Qué cosa es el cargador para empezar? Un cargador es un tonal. Un cargador es una fecha, un día. Pero ese día tiene valor. Le da nombre al ciclo. Sea un año, sea 52 años, sea 20 años, según el ciclo. Puede ser un catún. Catún 4-haut se carga en el tonal llamado 4-flor. Así que es el día que le da nombre al ciclo. Cada uno de los 20 ciclos de 52 años. ¿Qué hay en este paquete? Tiene su propio nombre. ¿De dónde sale ese nombre? A ver, vamos a imaginarnos que estamos en la época mexica, en el postclásico. Este paquete se ataba. Comenzaba en un año dos cañas y terminaba en un año... Uno conejo. El otro año, ¿cómo se llamaba? Dos cañas. Y volvía a terminar el culo conejo y así sucesivamente, sin ninguna otra estructura. Es decir, todos los años de un paquete de 52, repiten los nombres del paquete anterior y del paquete que le siguen. No tiene característica propia. ¿Cómo entonces recibiría el nombre? ¿Cómo saber? ¿A qué mecanismo de calendario? Pues esa es la diferencia de 13 días. Vamos a imaginarnos un paquete teórico, ideal. ¿Ok? Vamos a imaginarnos un paquete que en vez de empezar en dos cañas, empezar en un día, cese y pacto. ¿Ok? En el inicio de tonos pobres. Terminamos ese paquete y el siguiente va a empezar otra vez en un día, cese y pacto. Pero, el correspondiente paquete de 52 años trópicos, ¿en qué día va a empezar? En un uno o celote. Y el otro paquete de 52 años va a empezar 13 días después en un uno, etc. Vamos recorriendo todos los signos con saltos de 13 en 13 puntos. En el mismo orden que las trecenas dentro de Tonapoguali. Es exactamente el mismo orden. Luego, las trecenas del Tonapoguali le ofrecen a 20 paquetes de 52 años nombre propio. Característica propia, esos son los cargadores de esos paquetes. Esa es la razón por la cual se ataban y en estos repasos. En años, o terminaban, concluían, en años uno conejo. ¿Por qué? Porque uno conejo es el nombre de la última trecena de Tonapoguali. Trece días después es uno sin pacto. ¿Bien? Vuelve a empezar. Vuelve a empezar el ciclo. Entonces, recuerden, uno conejo más trece días, me da uno sin pacto. Tenemos entonces 20 cargadores. Consistentes en el número uno, asociado a los 20 signos, con saltos de 13 en 13 puntos. Es un mecanismo relativamente sencillo. Pero que por lo general no se tiene en cuenta si se fija. Y creo que de tenerlo en cuenta descubriríamos cosas muy interesantes en las estelas, sobre todo en Mechicas. Ahora bien, si tenemos los 20 signos, tenemos un consecutivo vigesimal. Es decir, eso resulta mucho más económico señalizarlo, ya no por tonales cargadores. Sino por los números del uno al veinte, así de sencillo. Es decir, primer ciclo de Fogón, segundo ciclo de Fogón, tercero, hasta el veinte. Y después empieza otra vez con el primero. Y eso te va a dar una amplitud de mil cuarenta años, obviamente. Cincuenta y dos por veinte. Y eso es un rango muy bueno para ubicar fechas históricas. Y ahí no hay ambigüedad. ¿Puedes sumir esto un poquito? Es lo que vemos en estos relieves. Este es el Xochitlalco del siglo XI después de Cristo. Y dice claramente, fuego nuevo del año. Distinguen aquí, esto es año. Gifo del año, un conejito. Uno conejo, pero dice primero. Y aquí ven esta piedra Mechica de cuatrocientos, quinientos años después, donde dice, fuego nuevo del año dos. Y dice que es el octavo. Recuerden que los Mechicas ponían la barra encima. De los números. Y eso por supuesto queda confirmado también por las fuentes. Si puedes subir un poco. Fíjense lo que dicen por ejemplo los anales de Tecamachá. En el 1495 tuvo la octava atadura. Está diciendo claramente que las ataduras tenían número de orden. Esta dice, aquí ocurrió la número nueve. Y así sucesivamente esas frases las voy a encontrar cada rato. Se ha interpretado como que los Mechicas en particular iban contando atados. Pero obvio, si lo hacían hasta los Mechicas que acaban de llegar, lo hacía todo el mundo. Las ataduras tenían número de orden. Los atados tenían número de orden. Y eso es lo que los cargaba. Luego no es tan simple como decir, ocurrió en el año uno caña... No, no. Uno caña de qué atado. Porque uno caña está a 52 años. Y si quiero hacer historia de verdad, yo necesito un rango más amplio. Para fecharlo. ¿Alguna cuestión hasta acá? Bueno. Me traje fuentes para que vean la fuente. Es decir, no se trata de inferencias. Hay que distinguir entre el dato duro que viene la fuente. Este bien o este mal. Este es el dato de la fuente. Y la inferencia que se hace modernamente. Fíjense que restando de 52 años... Bueno, puede subir un poco. Porque es que hay una cita aquí. Que es importante. Dice Chimalpáin. Que los mexicas celebraron, o cerraron su primer atado. En el 91. 91 fue dos cañas. El 1, ponemos, fue 90. Pero la verdad es que estamos usando los nombres a nuestra manera. Porque los años mesoamericanos no coincidían exactamente con los nuestros. Tenían un piquito en los dos años. Por lo tanto, ¿cuándo empezó este ciclo? ¿Cuándo empezó ese atado? ¿91 con los 52? Si se ató en el 1090-91, por supuesto. ¿Cuándo empezó? 52 años antes. En el 1039. Se ataban en su último año. No en el primero. Se ataban en su último año. Por eso se ha matado. 1039. Eso nos da un código muy bueno para poder ubicar. Sabemos que son 20 ciclos. Sabemos que son paquetes de 20 o ruedas de 20 atados. Y sabemos que el primero se cerró en el 91. ¿Puedes bajar a la tabla? Y esto lo dice una fuente. No es inferencial. Por lo tanto, si ubicamos aquí, en el paso de las pléyades correspondientes, que fue el noviembre del 38, es decir, empezó en el 91, en el 39, ok, las pléyades lo ataron unos meses antes. En noviembre, no el 19 como ahora, sino el 5, porque han pasado mil años. Y cada 71 años la eclíptica se corre un día. Entonces eso hay que irlo restando. Si lo amarramos aquí con las pléyades, podemos saber exactamente en qué ciclo nos encontramos ahora, incluso cómo se llama. ¿Cuál es su cargador? ¿Ves? Si este se cargó con uno con hijo, el siguiente que se va a cargar con uno con hijo es el que empieza en el 79, en el 2079. Es una sumatoria muy simple. ¿A dónde voy? Si las fuentes mexicas no se equivocan, son correctas, entonces esta tabla es correcta. No hay manera de que falle, porque sumarle bloques de 52 años no tiene ciencia. Entonces el 19 de noviembre del 2026 se termina ya ese cargador y así empieza uno. El último, el vigésimo, de esta rueda, de la presente rueda, se ata en el 26 y empieza en el 27, que es el año dos cañas. Esa dos cañas. Al margen del cargador que tenga hoy y termina, o sea, digamos, se ata la siguiente rueda en noviembre del 78, pero todavía sigue hasta febrero, funcionando el año 78. Recuerden que no son absolutamente sincrónicos, tienen dos meses, tres meses de asincronización. Dos meses. Entonces, ¿a dónde voy es? Y es a lo que quiero remarcar. Hay que distinguir también, aunque no hay un códice que tenga esta tabla, hay que distinguir también las inferencias firmemente asentadas sobre las fuentes de aquellas que son hipotéticas. Entonces, en este caso tenemos una inferencia muy asentada. Ahora bien, la pregunta que surge es, sí, ok, aquí tenemos una rueda de 20 atados, pero ¿cuál es eso? ¿Cuántas ruedas tienen los soles? ¿Cuántas ruedas conforman un solo? ¿Cuántos paquetes de 1040 años conforman un solo? ¿Por qué? A ver, el ciclo de Venus, perfecto. Hasta aquí yo estoy empatando el año bajo con el año trópico con el año, si se le puede decir año sagrado, el tono a poco alto, o el sol, quien si quiere. Entonces, además le pongo el ciclo de Venus de 584 días, ¿qué pasa? El ciclo de Venus establece una relación que es así, 584 por 5 es igual a 365 por 8. Esto es una equivalencia. Luego, en 8 años terrestres, yo tengo 5 sinódicos venusinos. Y hago una primera sincronización.